Antes de enamorarte, aprende esto. Hoy, mujer, te voy a compartir algunas preguntas que quiero que te hagas antes de empezar una nueva relación, antes de involucrarte demasiado con una persona, antes incluso de que empieces a conocer hombres, ¿ok? Si tú estás en una etapa en la que quieres conocer nuevas personas, nuevos hombres y estás conociendo, pues asegúrate de haberte hecho estas preguntas que te voy a compartir a continuación. Pero antes de empezar, quiero que te asegures de estar suscrita aquí a mi canal y que actives las notificaciones para yo poder avisarte cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, empecemos. El proceso de enamoramiento, aunque es algo muy espontáneo y muy bonito, no tiene que ser tan dejado al azar. Quiero que tú te vuelvas más consciente, que tú tomes las riendas de tu vida amorosa. Porque muchas veces tomamos las riendas de nuestra vida económica, tomamos las riendas de nuestra vida en otras áreas, pero parece como que el amor se lo dejamos a Dios, el amor se lo dejamos al destino, el amor se lo dejamos a lo que Dios nos quiera dar. Y no, así como tú planificas una fiesta, así como tú planificas a qué te vas a dedicar en la vida, cuál va a ser tu profesión, con qué vas a ganar dinero, así como tú planificas hasta la mínima cosa, también tienes que planificar tu vida amorosa, mujer. Tu vida amorosa no se la tienes que dejar al azar ni al destino. Tú tienes que tomar las riendas de tu vida amorosa. Porque muchas veces, por dejarlo al azar, por dejarlo al destino, es que no tienes los resultados que tú quisieras. Y que algo muy importante que quiero que hagas, es que si tú ahora mismo estás soltera, quiero que te preguntes, ¿cómo te sentirías tú si ya estuvieras en pareja, si ya estuvieras experimentando una relación bonita? Y no solo quiero que te lo preguntes, y que respondas en voz alta, sino que también quiero que te tomes el tiempo de escribirlo. Yo te recomiendo, de hecho, mujer, que tú te compres un cuadernito, que tenga un mensaje bonito, o un cuaderno que tú puedas decorar, y que tú lo utilices para este 2023. Bueno, el año está todavía recién empezado, así que te puedes comprar un cuaderno ya, y utilizarlo para mis videos, utilizarlo para tomar notas, utilizarlo para escribir. Porque cuando tú te limitas solamente a escuchar todo lo que yo te comparto en estos videos, no es tan potente, el aprendizaje no es tan profundo, que si tú además escribes. Porque cuando tú escribes, tú trabajas otras partes de tu cerebro. ¿Ok? Así que yo te recomiendo muchísimo que tomes nota, para que lo grabes aún más. ¿Ok? Entonces, pregúntate, si ya yo tuviera la relación que quiero, si yo estuviera con el hombre de mis sueños, si yo tuviera la relación de mis sueños, ¿yo cómo me sentiría? ¿Me sentiría amada? ¿Me sentiría protegida? ¿Me sentiría segura? ¿Me sentiría que tengo alguien con quien compartir? Identifica también cuáles son esas cosas básicas que debe haber en tu relación. Comunicación, respeto, comunicación, sinceridad, intimidad. Y esto es importante que tú lo tengas claro, porque a veces tú no te das ni cuenta, conoces a un hombre y te involucras en una relación que no corresponde para nada con lo que tú quieres, con un hombre que no está respondiendo para nada a tus necesidades, con un hombre que no te está sintiendo, haciendo sentir respetada, ni valorada, ni con un hombre con el que no estás construyendo intimidad, un hombre emocionalmente inaccesible, un hombre tal vez físicamente inaccesible también. Entonces, es importante que tú tengas claro todo esto, para que cuando tú empieces a ver señales de una dinámica o de un hombre que no concuerda para nada con el tipo de amor que tú deseas experimentar, tú sepas verlo rápidamente y sepas alejarte, alejarte. Esto te va a permitir a ti también de que a medida que tú vayas teniendo citas con diferentes muchachos, tú vayas viendo cómo te vas sintiendo dentro de esa dinámica, si tú vas sintiendo que sí van encajando él y tú dentro de todas esas cosas que tú escribiste, si hay pasión, si hay madurez de parte de ese hombre. Otra cosa muy importante que tú tienes que saber antes de empezar a tener pareja, mujer, es que tienes que tener muy 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 claro que la base de tu relación de pareja se va creando desde el inicio, desde los primeros encuentros. O sea, que si tú quieres que ese hombre te respete, si tú quieres que ese hombre te trate a ti como una reina, si tú quieres que ese hombre sea galán, que sea cortés contigo, que te enamore, incluso cinco años después, todas esas cosas tú tienes que irlas marcando desde el inicio. Porque si tú dejas que ese hombre sea un dejado contigo, que no te enamore, que no te presuma, que no te provea, que no te proteja, que no te dé lo que tú quieres que él te dé, si tú no haces que él te lo dé desde un principio, luego va a ser más difícil darle la vuelta. O sea, si a ti te gusta que el hombre sea proveedor, por ejemplo, asegúrate de que desde el inicio tú estás creando una dinámica con un hombre que te quiere proveer y que tal vez al principio no te va a proveer un montón, pero que va a ir en aumento. A medida que el compromiso entre ustedes va aumentando, pues también va aumentando todo lo demás. No me digas, Melissa, yo quiero un hombre proveedor y que entonces te conformas con las migajas que un hombre te ofrece o que, mejor dicho, ni te ofrece nada y que después entonces tú quieras que ahora él cambie y se vuelva proveedor. Si tú quieres que sea un hombre que sea galán, que te abre la puerta, que te deja pasar, que cuando algo está pesado lo carga él, se ofrece, que sea cortés, pues compórtate tú desde un inicio de esa manera para que tú le dejes espacio a él de ser el hombre, de cargar las cosas, de abrirte la puerta. Porque si tú no, si tú te comportas como la mujer luchona, la que todo lo puede y la que no necesita a nadie, pues entonces este hombre se va a comportar contigo así y si ya luego tú lo quieres hacer cambiar, va a ser muchísimo más difícil mujer. Entonces, ten claro, ten claro qué es lo que tú quieres y cómo te quieres sentir. Y la tercera cosa más importante es que si tú te quieres sentir amada, si tú te quieres sentir proveída, si tú te quieres sentir protegida, no esperes tener pareja para empezar a sentirte así. Empieza a sentirte así ya, desde ya. Siéntete amada ya. Tú no vas a ser amada el día que tengas pareja, es porque tú te sientes amada ahora que entonces tú vas a atraer a un hombre que te ame. Un hombre no te va a proveer el día que estés con él, es porque tú sientes y abres canales para que el hombre te provea que entonces tú atraes a tu vida a un hombre proveedor. No sé si me voy explicando. Tú no tienes que esperar a tenerlo para hacerlo, tú tienes que ser ahora y luego entonces tendrás. Te lo voy a repetir, tú tienes que ser ahora y luego tendrás. No es cuando tengas, es cuando seas, es cuando seas. ¿Ok? Entonces, ten en cuenta mujer estos consejitos que te acabo de compartir. No te enamores sin estar consciente de esto que te acabo de explicar. ¿Vale? Si tú quieres aprender más sobre estos temas, aquí en la cajita de información vas a encontrar el enlace a mis tres libros, vas a encontrar el enlace a mis cursos, a mis mentorías, a todos mis servicios y productos y sin más, chicas, me despido. Eso ha sido todo por el videito de hoy. No olvides suscribirse a mi canal, aquellas que son nuevas. Les mando muchos besitos, las quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao. Aprenda a enamorar, a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!